muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a recibir el año 2021 con una especial de año nuevo y lo vamos a hacer con google es un juego tipo arcade que se trata de unos dragoncitos que lanzan burbujas y ahí vamos a ir listos o no allá vamos el objetivo es encerrar los enemigos en burbujas y luego derribar los eso me recuerda al juego de mario bros de la versión de mario bros el cual si un queda uno solo significa que queda si queda uno solo el último se vuelve más rápido y por ende más difícil de pillar y tiene una mecánica de igualidad a la del no bro es casi similar porque porque una vez que ya hemos eliminado todos los enemigos en pantalla pasamos a otra pantalla no es como bueno no siempre no necesariamente habrá que pasar por encima creo que le dí a seguir sigamos vaya recibiendo el año con los days no pasa nada eso estuvo cerca listo lo de los objetos las frutas y todo eso es nada más que para puntaje veamos a ver si esta vez si podemos lograrlo no iba a terminar el vídeo tan pronto porque eso ya sería demasiado corto así que mejor empezar otra vez aunque sea desde el principio eliminados esto es nada más que para puntaje como dije antes etapa número 3 creo que me me arriesgue demasiado voy a pillar esos objetos primero aunque tenemos que tenemos que destruir esas frutas antes de que antes de que se regeneren eliminados bueno voy por la manzana para nada más que para el puntaje ya pasamos a la otra a otro nivel quién sabe cuántos niveles tenga ese juego ups no le di bueno vamos vamos ah en verdad que es con select me olvidé de de ese botón ah no necesitaba la contraseña simplemente es cuando ya apagues el sistema apagues el sistema será que podemos ojo listo a eso ya voy a un buen combo y cogimos todo lo de coger todo es si uno quiere es opcional no es obligatorio no es obligatorio pillar todo es si uno quiere ah la e vamos por la e ups ah no logré pillar todos pero no no es el fin del mundo caben nuevos enemigos nos topamos objeto bueno al menos vamos rápido aunque nos perdimos un par de objetos un par de frutas pero vale pero no pasa nada como dije antes no es el fin del mundo bueno no hacemos una queda tan brusca ups y me pilló de ese esta cosa es el mío es el mío eso como dije antes me recuerda a Mario Bros ah y lo curiosamente es que también está en un en una sola pantalla lo de Mario Bros el cuerpo que me persigue las tapitas son como unos objetos extra ah y además de otorgarnos puntaje nos otorgan vida extra pues eso es lo que el sonido me indica ya perdimos varios objetos pero da igual solo son puntos cada vez se complican los niveles wow vaya a eso llamo yo un buen combo no 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 puse cuidado bueno bueno si se chocan entre sí se eliminan ah y con esa power up también casi antes de que me le de por correr como loco y atacarme ah ese dragoncito si que tiene una caída suave y ahí están ups no calculé muy bien ups no le di mejor esperar antes que me me gané la impaciencia listo mejor esperar una esquina ups aunque no sería buena idea otro otra vez un momento no nos recuerdan a los space invaders ups esa figura nos recuerda me recuerda a los space invaders a unos matamarcianos a unos matamarcianos a los clásicos matamarcianos eliminado wow eliminado y un diamantito Ahí lo de la pantalla es como si estuviera hacia abajo Yo quería caerme sobre esos dos bichos pero si no se pudo, no se pudo Ups, no les di Eliminado, haberse encerrado por acá Pero hay que saltar sobre las burbujas que producimos para poder subir Si saltamos, si rebotamos Bueno, al menos esperar a que llegue Eso es lo que cuenta Vaya Ups, eso es todo cerca Eliminado Voy por el collarcito Ah, y una vida Premio Vida extra Primero los que estén afuera, después los que están adentro Uy Wow Eso ni yo me lo esperaba Vamos Es que me puede la avaricia de conseguir objetos Ups, eso no era lo que tenía en mente Pero bueno A ver Uy, de prisa, de prisa, de prisa Como un brother Digamos como el fantasma de la muerte Si Chocalo Choque Ahora el choque Ups Combo Eso es todo cerca Casi Casi me da Y Conseguimos diamantitos Digo, cristalitos Y Bueno Justo el tiempo de que me pase a la otra pantalla Al otro nivel Voy a calcular Ahora mismo Choque 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 Diamant Primero los Coge salir Ups No ataque Aún no estaría de tiempo Ups Creo que no calculé muy bien Sigamos Nada más llegar Y ya Eliminado Necesidad Extra A ver si Amno llegue a esa cosa Esta es cuestión de paciencia Esta es cuestión de paciencia Acechar a la presa Acechar a la presa Ups Creo que me equivoqué Peque A ver si No se vea No se vea Ahí viene Cada vez esos niveles Son mas difíciles Y esa es la gracia Ups Me equivoqué Mmm No salté Ahora Y toma Explosión a tope Aunque pude haber tomado el otro lado para ir por ese pigmentón Pero da igual Wow, un cobre ¿Cómo se nota la creatividad de sus desarrolladores? Ah, me divino Sigamos Esto no se termina hasta que se termina Esa es una burbuja de poder Diamantito Voy por el Sorpresa Ah, quiero Vamos a ver si puedo llegar a Si logro alcanzar este Estos objetos Ah, tal vez el La El Eliminado Vamos a seguir Pillamos Las burbujas azules son las que dan otro gran poder Recuerda eliminar a los enemigos Las burbujas me recuerdan a dos niveles de Snowbrothers Vaya, vaya Hablando de un aumento de dificultad Vida extra No me quedo en una esquina Al acecho Antes de Mejor eso Que Saltamos Ups Eso es todo cerca Ven aquí Eliminado Y Y bueno Antes de que me diera con el Fantasma de las Prensas Ya he adaptado a dos enemigos Los 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 Ups Creo que Me equiocé Un segundo Ah, creo que no debí haber saltado Voy a darle a las burbujas azules Si, por lo menos Ups, por lo menos A ver si llego Ahora si Y sin el fantasma de las frisas Este juego parece Parece infinito Y la razón de eso es para ver cuánto puede durar Listo, antes de que se salgan de las burbujas Se volviera más Ups Bueno, ya que Casi se acerca los 20 minutos Vamos a dejarlo por ahí Si les gustó, no deben darle un Like Suscribirse si todavía no lo están Activar la campanita Para recibir las notificaciones Y por qué no Compartir el video con mis amigos Eso es todo amigos Aquí Mr. Jonathan Y les deseo un feliz año nuevo Hasta luego Chau 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 Gracias por ver el video.